Ustedes si lo marearon, pero a mí si me marearon tantas vueltas. Ahora le pido a los adultos casi sentaditos, vayan conmigo a la Biblia. Capítulo 6 del libro de Josué. Capítulo 6, libro de Jericó. No, de Josué. Hay hermanos que dijo Jericó 2.20. Gloria a Dios. Libro de Josué, capítulo 6. Ya, ya los hermanos pueden pasar a sentarse aquí también. Ya nos vamos a cantar. Pasen hermanos, mientras leemos. ¿Ya lo tienen hermanos? Así como están sentados, vamos a honrar al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Vámonos al versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta que yo os diga gritar, entonces gritaréis, el once. Así que, él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. El tema que yo traigo, hermanos, porque vamos a terminar un poco antes, voy a darlo así rápidamente. Creyendo con paciencia y obediencia a la voluntad de Dios. Creyendo con paciencia y obediencia a la voluntad de Dios. Siempre le hemos dicho, hermanos, nosotros los seres humanos somos bien pacientes, bien conformes cuando dan algo, ¿verdad? Los seres humanos nos identificamos por ser bien pacientes. Bueno, usted y yo les puedo decir, no todos somos pacientes, algunos somos impacientes, somos bastante tremendos para esperar. Algunos se les dice, hermano, haga esto y hacen lo contrario. Yo quiero decirles, hermanos, que de esta, de la enseñanza de la paciencia, hemos hablado muchas veces y algunos no se nos quedan. Estamos enfermos, hermanos, y queremos estar sanos ya, ¿verdad? Porque somos impacientes. Y Dios nos dice, hijo mío, esperan mi voluntad. Quiero decirles que la paciencia se define en algo bien sencillo. Calma o tranquilidad para esperar sin quejarse. Esa es la paciencia. ¿Cuántos nos quejamos cuando estamos pasando una dificultad? Gloria a Dios. ¿Me podrá decir usted, hermano, así de, mire, yo soy bien paciente? Yo lo conozco, hermano, sí, bien paciente usted. Yo también soy bien paciente. Oye, como fue por allá, porque es cierto, nosotros los seres humanos, y en especial los adultos, somos más impacientes, ¿verdad? Amén, dice hermano, no. También los niños a veces, quítenle el teléfono al niño, déjenle una hora sin teléfono, a ver si no se va a poner impaciente, y grita, y hace cuantas cosas, porque somos impacientes, por algo sencillo. Pero ahora me van a tener paciencia, hermano. Van a estar aquí al frente, y si, como digo siempre, no quieren verme a mí, el reloj para allá, los micrófonos, pero vean para el frente. Los seres humanos, tenemos esa característica que nos identifica, que somos muchas veces impacientes, hasta en las circunstancias de la vida. Por eso hemos dicho ya, hermanos, que una señorita, cuando anda de novia, tiene que ser paciente, hasta el matrimonio. No de impacientarse e irse con el muchacho, o el muchacho viceversa, ¿verdad? Si el muchacho anda de novio, tiene que esperar hasta el matrimonio. No a impacientarse y volar con el muchacho, eso es impaciencia. Amén. Ahora, también somos impacientes cuando, por ejemplo, estamos allá en la entrada, y el hermano no ha abierto la puerta, hermano, y a qué hora va a abrir la puerta ustedes, hermano Evo y hermano Alcide, los que abren la puerta. Hermano, ya queremos. Somos impacientes el domingo, como por ahí por las 6.40. ¿Sabe por qué? Porque ya el mensaje está terminando, queremos que el hermano Alcide lo pase y termine rápido. Porque ya tenemos hambre y nos queremos ir. A veces somos así, hermano, impacientes. Para ir entrando, hermanos, en el tema, quiero introducirme diciendo que Josué era uno de los mejores, si no el mejor líder general que tuvo el pueblo de Israel, un hombre muy obediente a Dios y muy paciente. Dice la palabra del Señor que para Josué no hubo ningún reproche de parte de Dios ni de su pueblo. Una de las características de Josué es que él no era impaciente. Le aseguro que si le dan ese cargo al Alcide Quintero, solo da dos vueltas si es posible. Y se sienta y dice, no, yo no. Yo no voy a dar las siete vueltas. Porque eso, hermano, yo me mareé. Y algo más que quiero mencionar aquí, hermano, es que los sacerdotes iban con una bocina de cuerno, de carnero, que hacían un escándalo tremendo. Imagínense los israelitas dando vueltas alrededor, hermano. Y no fueron siete, como dice aquí, aquí fueron al final, fueron trece vueltas. Porque un día, el primer día dieron una vuelta. Dice la palabra en el versículo 10, que se fueron y acamparon. Gloria a Dios. Pero para ir, hermanos, que ustedes me entiendan, voy a hacer una recapitulación del capítulo 5. Algo de que yo quería decirles. En el capítulo 5, para que entendamos de qué estamos hablando, Dios manda al pueblo de Israel y a su líder Josué a que circuncide al pueblo por segunda vez. Y usted me dirá, ¿y por qué lo quería circuncidar? Es que todo el pueblo viejo que había salido de Egipto había muerto. Solo había quedado Josué y Caler. Ellos dos, nada más de los viejitos, habían quedado. Y toda la generación que había nacido en el desierto durante los 40 años, no había sido circuncidado. Y Jehová le manda a Josué y le dice, circuncíname al pueblo. Y cuando le hago así, usted me entiende lo que significa eso. Cortar. Otro mandamiento que se le da al pueblo de Israel es, gloria a Dios, pero en ahí vemos obediencia en su líder, hermano, en Josué. Hace lo que se le manda. Otra característica de Josué es que se le da otra orden. Y le dice, ya no van a comer más maná. Fue el último día, cuando acamparon en este lugar, usted lo puede leer en su casa, detenidamente, el capítulo 5, dice la palabra del Señor que nunca más volvieron a comer maná. Hasta ahí se hizo el maná porque ellos comenzaron a disfrutar de la tierra prometida. Y apenas estaban entrando, pasando el río, estaban a las piernas. También en el capítulo 5 encontramos que Josué tiene un encuentro con un príncipe de Jehová. Y ahí usted va a leerlo también, que Jehová le hace una pregunta, Josué le hace una pregunta y le dice a aquel hombre, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el príncipe de Jehová le dice, no, yo no soy ni de los tuyos ni de aquellos, soy del reino de Dios que traigo un mensaje para ti. Ahora, en el capítulo que hemos leído, para ir entrando a lo que hemos leído, la historia que hemos leído, hermano, dice que Jericó estaba cerrada bien cerrada. Yo me preguntaba por qué razón Jericó estaba tan cerrada. Se nos dice, lo hemos escuchado a través de la escuela dominical, a través de enseñanza bíblica, que el muro de Jericó era tan amplio que más o menos tenía unos 3 metros de ancho. Y de alto era como dicen por ahí, como de 5 metros. Era alto. Para destruir este muro, para cruzar este muro, se ocupaba una escalera y ellos no llevaban escalera. Ese muro estaba bien cerrado. Nadie entraba, dice la palabra del Señor, ni podía salir de Jericó. Pero antes, en el capítulo 4, entran dos, que no se dieron cuenta, dos espías. Gloria a Dios. ¿Se imagina usted, hermanos, por qué razón estaba esto cerrado, tan cerrado? Yo le pregunto a alguien, esa es una enseñanza, puede participar. ¿Por qué estaría tan cerrada, hermana Celina? Le pregunto a usted. ¿Por qué? ¿Por qué razón estaba tan cerrada esta ciudad? Para que no pudieran entrar. Para que no pudieran entrar. Se dice que este muro, hermanos, estaba alrededor de Jericó. Completamente la ciudad de Jericó estaba sellada por un muro que protegía la ciudad. Nadie entraba ni salía. Pero algo más que pasaba acá es que ellos tenían un miedo terrible que les había caído. Porque habían escuchado que el pueblo que venía acercándose era un pueblo que tenía un Dios grande como el nuestro, hermano. Ese pueblo de Jericó había escuchado que Moisés abrió el rojo, el mar rojo. Ahora, Jericó había escuchado que cerquita de ellos les estaba viendo el río Jordán. ¿Cómo no va a haber pánico, hermanos? ¿Cómo no va a haber miedo de un pueblo que está escuchando que tienen un Dios tan grande, tan poderoso como el Dios de Israel? Ahora, era bien preocupante porque la Biblia nos dice que de Egipto salieron más o menos 600.000 personas, pero no sabemos cuántos habían muerto en el desierto. Pero aquí está acampando un grupo de personas desconocidas. Yo les quiero decir algo. Llegan ahí por el hermano Rudilfio 10.000 personas a acampar alrededor ahí con carpas, con tanta cosa. ¿Qué va a hacer hermano Rudilfio y hermano Gilberto? ¿Qué hicieron ellos? ¿Le van a abrir las puertas de la casa? Bienvenido. ¿Pueden pasar a comer o van a cerrar la puerta con llave? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes, hermanos, si acamparan un grupo de personas como estas acá? Le pregunto a ustedes. Dicen por acá que doble llave le pusieran. ¿O ustedes, hermanos, abrían las puertas? Vengan, bienvenidos. Sabiendo que vienen a atacarlo. Sabiendo que vienen en contra suya, les va a abrir las puertas. Eso era preocupante, hermano. El rey de Jericó dice que cerró todos los portones que tenía ese muro. Si es posible, tenía 20, no sabemos. Pero tenía que tener un portón para salir, para entrar. Por lo menos uno tenía que tener. Lo cerró bien y le puso, como decimos nosotros, buen candado o le puso una tranca, como en El Salvador, que le poníamos una tranca a la puerta. Todos los reyes de alrededor estaban prácticamente vencidos con un gran temor. En la porción que hemos leído, Dios manda a José a hacer ciertas cosas que para muchos nos va a parecer extrañas. Yo en lo personal, si me preguntan a mí, yo me hubiera preparado con bombas. Con dinamita. Hermanos, con dinamita, ¿verdad? Hubiera yo, como le digo, como Alcides Quintero hubiera conquistado a los más grandes de la Torre Fuerte y me hubiera llevado a ponerle dinamita en las esquinas para que se caiga ese muro. Yo lo hubiera hecho con Isidro, véngase con mi hermano Hicto, hermano Gilberto, hermano Ruilfio, hermano Menelio, hermano Dima, hermano Edwin, véngase hermano y vámonos a poner la dinamita a este muro. Este muro va a caer porque cae, pero por mi fuerza. Eso hubiera dicho yo o tal vez alguno de ustedes. Hermano Mariano, qué fuerte. Vámonos, hermano Mariano, vamos a empujar el muro. Vamos a empujarlo, vamos a botar entre todos. Pero Josué no hizo eso, hermano. Dios le dio una orden a Josué y le dijo, van a hacer algo diferente. Aleluya. Es que Dios nos manda a hacer cosas que para nosotros nos parecen una locura. Aleluya. Aleluya. Pero para Dios, por eso el tema decía, creyendo con paciencia y obediencia a la voluntad de Dios. Como les dije, hermano, yo hubiera puesto una bomba. Hubiera usado mi fuerza física más que algunos tan patatas rellenitos. Hubiera buscado escaleras para tratar de pasarme el muro. Pero a Josué se le manda a hacer ciertas cosas. Oiga el versículo 3 que dice, hermano. Rodearéis, vaya conmigo a la Biblia, ahí está. Pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. ¿Crees que en ese pueblo había gente impaciente como nosotros? ¿O todos eran pacientes? Al pastor le da risa y es verdad, a veces habemos, dentro de un grupo habemos impacientes, habemos pacientes. Obedientes y desobedientes. No me van a dejar engañar, hermano, todos aquí estamos y nos conocemos. Algunos somos bien obedientes y otros somos bien testarudos. Como dijo un predicador, cabezones, dijo. Que nos dicen una cosa, hermano, espera, hermano, no se impaciente, joven, no se vaya a llevar la muchacha y se la lleva. Espera a casarse. No, es que mire, hermano, y pienso que esa es la correcta. Usted está pensando, pero Dios le está diciendo que no es esa la leída, no es ese. Esto haréis durante seis días. No fue uno, fueron seis largos días. ¿Cuántos años está esperando usted la respuesta de una confirmación de una sanidad? Caso migratorio. Aquí hay hermanos que tienen años de estar pidiendo, o tenemos años de estar pidiendo que nos salgan los documentos para poder viajar legalmente a nuestro país y poder. Pero Dios lo tiene todo en su orden, hermano. Gloria a Dios. se ha preguntado a usted le dice Dios en el versículo 3, esto haréis durante días, seis días, pero lo más que me llama la atención es que le dice todo va a venir callados. Nadie va a hablar. Se imagina pidiendo a las mujeres eso, ustedes hermanos que no hablen. Ya ves, todas las mujeres reaccionaron, ya ves. Es la vez para que estén contentos, hermanos. Las mujeres son pacientes. Las mujeres no hablan mucho, cuando hablan hablan tres minutos y terminó. Yo lo digo porque es verdad, hermano, los hombres, hermano Edwin, ¿qué necesita, siervo? Dios le bendiga. Necesito que me derra y pasaba también, hermano. Dios le bendiga. Hasta pronto. Esa es la conversación de los caballeros. Pero las mujeres, hermana, ¿cómo está? Ya van a los frijoles. Una llamada de esas, las mujeres tienen esa característica. Dicen que entre cien palabras de un hombre, la mujer habla mil. Imagina, entre el pueblo no iban solo hombres ni niños, iban mujeres. Y Dios le dice, van a correr, van a dar la vuelta alrededor de Jericó una vez cada día, pero no van a hablar nada. Ni el pueblo, ni tú, Josué. Nadie va a decir nada. Y todos, hermano, solo iban los sacerdotes caminando con los cuernos de carnero, las pocinas de cuernos de carnero. Y los sacerdotes cargando el arca del pacto. Todos caídos. También en el silencio está Dios. Esta mañana, Dios me hizo llorar, hermanos, en esa silla sentado. Usted sabe que los hombres somos pocos para llorar. Pero cuando los niños comenzaron a ministrarnos, hermanos, a través de las alabanzas, Dios comenzó a derramarse en cada uno de nosotros la presencia de Dios. Y no eran gritos los que había. Todos los niños cantaron con una unción que todos nos ministraron. En el silencio también está Dios. Y Dios le pide a Josué, Josué, como líder te lo estoy pidiendo, Josué, no vayan a decir nada. Espera en lo que yo te estoy mandando hacer. Y Josué, muy obediente, hace caso a lo que se le está pidiendo. Dieron seis vueltas. Siete sacerdotes llevando la bocina de cuerno de carnero. Y cuando toquen prolongadamente dice el cuerno de carnero, así que oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará, eso es para que el muro cayera. En el versículo 10, Dios nos está mandando al pueblo, vosotros no gritareis, ni se orará vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad entonces y gritareis. En el versículo 11, así que el arca de Jehová dieron la vuelta alrededor de la ciudad, luego acamparon y durmieron y pasaron ahí la noche. ¿Cómo piensa usted que el muro cayó? Le pregunta a usted. Algunos analistas estaban diciendo, estaba leyendo esto, que el muro no se cayó como un terremoto como un escombo. Algunos dicen, analistas dicen que cayó como una rampa para que todo el pueblo pasara, tiene lógica, ¿verdad? No es que esté en la Biblia, no está diciendo que en la Biblia está eso, no diga eso. Analistas dicen que cayó como una rampa porque Dios le dice van a pasar derechos y lo dice la Biblia, derechos todos y todos van a pasar, ahora se imagina un poco de escombro, ¿cómo lo van a cruzar? Pero ahí iban niños, mujeres embarazadas, iban viejitas, iban viejitos y tenían que pasar de alguna forma al otro lado. Pero le pregunto a usted, ¿cómo se imagina usted que cayó ese muro? ¿Cómo? Si su mollo se tragó dice el hermano. Pero ahí vivía la muchacha hermano Gilberto. Se han encontrado evidencias arqueológicas que cayeron hacia afuera. Hacia afuera, ahí viene, lo que les quiero decir, como una rampa hacia afuera. ¿Por qué razón? Esto vamos a usar como una escalera, ¿verdad? Pero la rampa es así y para caminar sobre ella no tiene que haber nada de estorbo. Llevaban vacas quizás, ¿no? Llevan vacas, camellos y tenían de alguna forma cruzarlo. Digamos como esto, como el estilo de este cúlpito, ese estilo, no tan alto para que pudieran pasar. Eso estaba leyendo yo que los analistas dicen que cayó para afuera para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Le pregunto a ustedes, ¿fueron los gritos hermana Evelix los que votaron este muro? Maestro de escuela dominical, hermana Guilnelia, hermana Morena no está. ¿Fueron los gritos que votaron esto, pastor? ¿Fueron los gritos? Pregunto yo. Fue la obediencia, hermano. Al Dios Todopoderoso que les dijo, hijo mío, Josué, yo voy a botarles a un muro, pero ustedes van a ser obedientes. Como les decía al principio, hermano, a mí me incomodó. Físicamente me marearon los niños, no incomodarme de enojarme, sino que de incomodarme de me marearon. Ver tantas vueltas. Si imaginas lo que están dando vueltas, yo me imagino que Lenita ya andaba media mareada, ¿verdad Lenita? Sí, ya andaba media mareada, dice tanta puertas que dieron. Pero dieron una. El primer día dieron alrededor. Llevaban los fusiles, hermano Isidro. Listo para la guerra, pero no las iban a usar. Así quiere Dios de nosotros, hermano. A veces tenemos las armas, pero mejor callar. Y esto es lo que nos cuesta cuando nos dicen algo. Así de, cállate cuando debes de callar. No, yo voy a hablar porque tengo que hablar. Dios nos está pidiendo a veces guardar silencio, pero nosotros hablamos. Los evangélicos, hermano, en los trabajos tenemos que ser la gente más educada. cuando se nos dice algo, amén, jefecito, dile a usted. ¿Y por qué no lo va a hacer usted el mejor jefe? Los cristianos tenemos que ser la gente más obediente en el trabajo. Digo, tenemos. ¿Por qué digo tenemos que ser, hermanos? Porque a veces suele suceder y se lo digo en voz baja porque no somos así. Gloria a Dios. Dios nos está hablando, ¿verdad? Vosotros no gritaréis hasta que se os diga. Lo más impresionante, hermano, se dice que ni una bomba de las más fuertes de hoy en este tiempo tenía la capacidad de botar ese muro. Le expliqué yo, esto es lo que leí, no está en la Biblia, aclaro, no está en la Biblia, lo que leí para tarea de estudio. Ese muro tenía más o menos tres metros. Alguien que sepa de medidas y me corrigió. Como de aquí, como de aquí, tres metros de ancho, podía caber uno o dos carros o dos carretas, ¿verdad? pero de alto tenía cinco metros, más alto que ahí, tres metros puede que desaparece, más alto. No era, hermano, la fuerza física que iba a botar ese muro. Hermano Marvin, le digo yo, hermano Marvin, vaya a ayudarme a botar los empujones. El hermano Marvin ahí está loco, hermano, así, ¿cómo vamos a botar ese muro si tiene tantos metros? Por lo menos usando palas lo podemos botar, lo va a decir. gloria a Dios. gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor exactamente como se le mandó a Josué. Pasó el primer día, dieron la primera vuelta, la segunda, la tercera, cuando llevamos la sexta vuelta, posiblemente comenzaron a pensar los siervos del Señor. Bueno, no está pasando nada. Como suele suceder con usted, hermano, que tiene un año de estar con esa enfermedad, le está clamando al Señor, le está pidiendo por su sanidad, pero el Señor le ha dicho, ten paciencia, van apenas dos vueltas, da más, da tres vueltas más. ¿Cómo vueltas más de ustedes alrededor del apartamento? Dese vuelta y está viendo para un lado, dese vuelta para acá y póngase de rodillas. Es lo que está pidiendo Dios, clámame un poquito más y Él lo va a hacer a su manera, no la nuestra. Esperando en la voluntad de Dios, en la obediencia, eso es lo que Él me está diciendo. El séptimo día, hermanos, cuando amanece, el séptimo día, todos los israelitas, todos los judíos que iban ahí, todos, comenzaron a dar vuelta. y cuando llegan aquí, hermanos, cuando llegan frente al muro, comenzaron a gritar, hubo griterío. Si yo le digo, hagamos un griterío, usted me va a hacer, hermanos, un escándalo aquí, pero no le voy a pedir que lo haga. Podemos botar el techo que está aquí, hermanos. Pero no era cualquier griterío, hermanos. Era en obediencia a Jehová. Porque ahora en día le dicen, un grito para Jehová. No se sabe que es un grito para Jehová, un grito para Jehová, no se sabe que es eso. Pero Dios nos está pidiendo a nosotros ser obedientes, pacientes, que lo que Dios nos está mandando a hacer es lo que Él quiere que hagamos. A mantenerse en la fe. Dice la palabra del Señor que ellos dieron la vuelta número siete y allí ocurre algo extraordinario. Los muros de Jericó cañeron. Y dice la palabra del Señor también que comenzaron a caminar todos los israelitas uno por uno cruzaron el muro al otro lado y comenzaron a destruir la ciudad, a quemarla. pero se les da otra ordenanza ahí y ahí donde quiero detenerme un poquito. No lo leí pero lo quería pronunciar esto. Les dice no vayan a tocar nada para ustedes no se vea que ver nada todo lo que van a consagrar la plata el oro los utensilios que están ahí para Jehová para mí. aquí me quiero detener dele al Señor lo que es del Señor hermano no se lo quede usted ladrón me gustó te voy a cerrar la Biblia y aquí quiero decirle hermano usted pensaba que era hacerlo para niños para usted también hermano mire si a un niño se le enseña desde chiquitito a diezmar esa es la palabra que quiero usar a algunos no les gusta cuando se menciona esto a diezmar enséñele a su niño desde pequeñito y ese niño cuando llegue a los 20 años no le va a doler si ganó 10 mil dólares dan mil para la obra si ganó 7 mil son 700 dólares hermano para la obra de Dios pero algunos lo que hacen lo parten bueno como el tesorero hermano el verbo no le va a contar a nadie ni hermano Mauricio créame hermano que uno se pone a reír cuando ve que algunos hermanos piensan engañar a los siervos de Dios a quien le engaña a ellos mismos hermano pero a Dios no le engaña si usted es fiel en lo poco va a ser en lo mucho hermano aquí hay hermanos que ganan mucho dinero pero no les duele dar lo que le corresponde el 10% de su ganancia a San Señor Dios le dice a Israel hijo mío a todo Israel a todo el pueblo le dice no vayan a tocar porque eso no es suyo es mío lo que van a consagrar lo que van a encontrar no va a ser nada para ustedes lo van a consagrar para mí pero hubo un ladrón ahí dos y sabe las consecuencias para un ladrón si usted puede ser santo en la ropa puede ser santo con su lengua puede ser santo con todo pero si le está robando al Señor usted no va a heredar el reino de los cielos esta gente se le había dado un mandato van a entrar van a poseer la tierra todo va a ser suyo espérense todo va a ser suyo pero no vayan a tocar lo inmundo lo anatema de Jericó porque eso es mío consagrenmelo a mí y sabe que Acán y Corén tomaron cosas que no les pertenecían seamos obedientes hermanos si Dios nos está pidiendo algo trabajemos de esa manera no lo hagamos a nuestra manera no lo hagamos como yo pienso como yo creo como dice la palabra del Señor tiene que hacer y hasta aquí voy a llegar hermanos porque me pidieron que terminar un poco antes y así lo voy a hacer gloria a Dios amén aquí voy a cerrar yo ya gloria a Dios pero la abuelita de todos los niños la abuelita de todos los niños estos son hermano Candy yo quiero hablar de todos los niños Gracias.